Y vamos a escuchar a Elena en esta nueva faceta que también tiene ya años porque ya comenzó en el 80 como nos decía antes. Elena y su nuevo grupo. Música Música Sé que soy muy capaz de entender que detrás de la vulgar pantomima social hay más intereses que morar. Quiero volver a empezar antes de cero, sola hacia el miedo y quiero sentir el asfalto volar cuando quise la ciudad. Quiero sentir que estoy viva, no está el día, no dar pie a la codicia, hacerle un corte de malgasal para durar y al manipulador. No voy a permitir manejar mi existencia. Prefiero abrir una tumba al poder de un abismo ante mis pies. Quiero volver a empezar desde cero, sola hacia el miedo. Y quiero sentir que estoy viva, no está el día, no dar pie a la codicia. Hacerle un corte de malgasal para durar y al manipulador. Hacerle un corte de malgasal para durar y al manipulador. Quiero sentir que estoy viva, no está el día, no dar pie a la codicia. Hacerle un corte de malgasal para durar y al manipulador. Hacerle un corte de malgasal para durar y al manipulador. Hacerle un corte de malgasal para durar y al manipulador. Gracias. De verdad que todo el esfuerzo que se hace para preparar una cosa así merece la pena cuando uno tiene la gran satisfacción de poder estar con vosotros. Bienvenidos, muchas gracias. Vamos a continuar con un tema que a mí me parece marchosísimo y que espero poder interpretar a gusto. ¿Quién dijo miedo? Pienso que esta letra nos la deberíamos de meter en un poquito en nuestro corazón cada uno para ser un poquito más fuertes. Gracias. 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 Gracias.